Como ya es costumbre es martes y es agenda cultural en el café de la tarde y como siempre yo me voy de paseo por Cali, hoy me encuentro en el barrio Los Álamos, exactamente en el sector del norte de nuestra hermosa ciudad. Hoy les voy a presentar los eventos que van a partir del 2 de marzo hasta el 6 de marzo. Iniciando nuevo mes, esta es la agenda cultural. Dibujando la ciudad con Cali se dibuja. Fecha 2 de marzo del 2016 a las 4 de la tarde. Lugar, Iglesia de San Antonio. Convocamos a todos los artistas, autodidactas, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos a nuestra cita con el arte y la ciudad. ¿Eres médico y te gusta dibujar? ¿Te gusta la cerámica, la decoración y el dibujo? ¿Haces caricaturas o retratos? No te pierdas nuestra convocatoria semanal. Búscanos en Facebook como Cali se dibuja. Agrégate, conoce otros artistas y vínculate con nosotros a través de otros proyectos que hablen del arte y la cultura en nuestra ciudad. Cada semana quedamos en un lugar diferente. Nos gustan los espacios abiertos y explorar espacios cerrados de construcciones emblemáticas. Turísticas de la ciudad, el paisajismo, dibujar personas en la calle, conocer más de la arquitectura nuestra a través del trazo, retratar esta ciudad de gente, motos y carros. Disfrutar del aire de la tarde en nuestra ciudad acalorada. Te esperamos con Cali se dibuja cada semana. La puntica no más. Lugar, Teatro Jorge Isaacs. Fecha, marzo 3 a las 8 de la noche. Dirección, Carrera 3, número 1228. En esta obra, el águila descalza aborda por primera vez de una manera directa el tema de la sexualidad, partiendo de una frase popular que continúa con la línea de las promesas no cumplidas de refranes populares tratados en obras anteriores. La puntica no más es un acercamiento desde la comedia a una sociedad que de un siglo a otro ha transformado su relación con el erotismo y la genitalidad. Sexo, pornografía, acoso sexual, piropos, refranes, casting para cine porno, dobles sentidos, sexo virtual, pederastia, sexo en la red, sadomasoquismo y demás temas afines aparecen con mucho humor en esta obra. Conferencia, cuatro aproximaciones a las representaciones visuales de la gente negra en Colombia. Fecha, 4 de marzo del 2016 a las 6 de la tarde. Lugar, Auditorio Early Sherman del Centro Cultural Colomboamericano, sede norte. Número, 687-5800. El Centro Cultural Colomboamericano continúa conmemorando el numeral Black History Month. El próximo viernes, 4 de marzo a las 6 de la tarde, se llevará a cabo en el Auditorio Early Sherman la conferencia Cuatro Aproximaciones a las Representaciones Visuales de la Gente Negra en Colombia, dirigida por Julia Mercedes Angolo Rossi. El espacio se centrará en el análisis de cuatro proyectos sobre estéticas y representaciones visuales de la gente negra en el arte colombiano del siglo XX y sobre imaginarios de la presencia africana en relación con la construcción de identidades en contextos urbanos colombianos. Los proyectos relacionados que se abordarán son Viajes sin mapa, representaciones afro en el arte colombiano contemporáneo, análisis de la crítica sobre la obra pictórica de Guillermo Whitman y Ana Mercedes Hoyos. Angola, objetos y conexiones y presencia negra en la ciudad de Bogotá. En Cali hay muchísimas opciones, esta semana convocatorias, conferencias y teatro son la opción, así que lápiz y papel porque ustedes tienen lo mejor aquí en nuestra ciudad. Juan Francisco, sigan ustedes en el Café de la Tarde. Juan Francisco, sigan ustedes en el Café de la Tarde.